Leónidas Eduardo Proaño Villalba Nació en San Antonio de Ibarra el 29 de enero de 1910. Fue un sacerdote y teólogo ecuatoriano, obispo de Río Bamba desde el año 1954 a 1985. Fue candidato al Premio Nobel de la Paz y considerado uno de los representantes más destacados del ámbito social y religioso de Ecuador y Latinoamérica. Es más conocido como el obispo de los indios y los pobres, por su lucha por la justicia social. En su juventud empezó su camino por el sendero de la religión, estudió teología y filosofía en el Seminario Mayor de Quito. Fue ordenado sacerdote a sus 26 años de edad y de inmediato desarrolló programas de trabajo, tomando acciones positivas tales como la Fundación de la Acción Obrera Católica y la Juventud Obrera Católica, la Sociedad de Servicio Social y Cultura Carding. De 1938 a 1944 crea y sostiene el periódico infantil Granitos de Trigo y los folletos Quieres. El 14 de mayo de 1944 fundó el diario La Verdad de Ibarra y la librería Carding. Al estar en Chimborazo pudo percibir la deplorable calidad de vida en la que se encontraban sus hermanos indígenas, víctimas de abusos y maltratos. Dedicó su vida a la lucha por la igualdad social, sobre todo en crear espacios de formación y defender los derechos de la población indígena. Fue pionero en proyectos de escuelas radiofónicas populares, bajo el lema de Educar es Liberar, que se inauguraron en 1962 en onda corta y con un kilovatio de potencia. Pronto se fundaron otras, aún en provincias vecinas, al igual que había sucedido con Radio Zutatenza, en Colombia. Cada día se dictaban cursos de alfabetización y aritmética en quichua y español por las mañanas y las noches, lo que ayudó a los indígenas, quienes empezaron a leer, a escribir y a despertar del letargo de siglos en que habían estado. Fue parte del desarrollo de la Teología de la Liberación, una ideología que apareció en Latinoamérica a inicios de los años 60, por parte del Concilio de la Iglesia Católica, con el fin de trabajar por los pueblos oprimidos. En 1963, construyó en una parte de la Hacienda Azula un conjunto de edificios destinados a la formación de líderes campesinos de ambos sexos, con el nombre de Centro de Estudio y Acción Social SEAS, para dar apoyo técnico a los indígenas. El año siguiente, puso a disposición de los indígenas parcelas de la Hacienda de la Curia, algo que no fue bien recibido por parte de los hacendados y los directivos del Centro Agrícola. En 1968, inauguró la Casa de la Diócesis, denominada Hogar Santa Cruz, Centro de Reflexión Teológico, Pastoral, Político y Social, a nivel latinoamericano. En 1970, dada su peligrosidad como líder internacional, se puso en marcha una conspiración para sacarle del obispado, contando con la aprobación táctica del arzobispo de Quito, Cardenal Pablo Muñoz Vega. Pero como se levantó la opinión pública, los miembros del episcopado tuvieron que dar marcha atrás y hasta se olvidaron del alto cargo que le iban a ofrecer en compensación. En 1972, fue molestado por agentes de seguridad de la dictadura velasquista, pues había llegado hasta las más elevadas esferas varias denuncias de que estaba preparando guerrillas urbanas y hasta enseñando a fabricar bombas. Cansado de tantas persecuciones bajo la acusación de comunista, Proaño decide retirarse a vivir al campo junto a sus hermanos indígenas. Pese a ello, siguió siendo víctima de acusaciones falsas y terminó preso sin poder defenderse a pesar de que las pruebas estaban a su favor. Cuando salió libre, en 1977, en Bilbao, escribió el libro El credo que ha dado sentido a mi vida. Su autobiografía, conocida también como Creo en el hombre y en la comunidad. En 1986, fue nominado al Premio Nobel de la Paz por su arduo trabajo en la defensa de los derechos humanos, de los pueblos y su opción por los indígenas. Las universidades Central, Politécnica del Chimborazo y del Litoral y la Saarlandés le entregaron sendos doctorados honoris causa. También recibió el Premio Internacional Rock the Capitol de Houston. En 1987, publicó El Evangelio Subversivo y Concientización, Evangelización y Políticas Ensayos de Pastoral Impresos en Salamanca Ese año fue designado asesor honorario de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso Nacional y contribuyó a la formación del Proyecto de Ley de Nacionalidades Indígenas. En 1988, promovió con la Conalle la campaña 500 años de resistencia indígena, oponiéndose a la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América. Recibió otro doctorado honoris causa de la Escuela Politécnica Nacional, el Premio Internacional Bruno Kresge de Viena por su lucha en favor a los derechos humanos, que junto al anterior dejó por testamento a la Casa del Sagrado Corazón a fundarse en un plazo de tres años. Para los indios, soñó una liberación económica por sus propios medios, recuperar su propia cultura, realizar una política propia. A finales de 1987 comenzó a sufrir de un cáncer avanzado al estómago que lo debilitó rápidamente complicándole el hígado, pero no por eso dejó de trabajar en lo posible. A las 3 de la madrugada del 31 de agosto, tras permanecer 30 horas en coma, se acomodó delicadamente en su lecho, cruzó las manos y expiró dulcemente. De 78 años de edad y sin haber tomado analgésicos, pues no sufrió ni tuvo dolores. Sus restos fueron llevados a la Catedral de Río Bamba, donde recibió el POTS homenaje de sus amigos, los indios. Después lo regresaron a San Antonio de Ibarra y fue enterrado en el cementerio de la comunidad de Pucahuayco. Monseñor no aceptaba ninguna medicina ni caricia alguna. Estando en la cama, siempre cuidaba de su ropa, que estuviera bien puesta y en orden. Todo era nítido. Antes de morir, había pedido que su cuerpo lo depositen en un féretro de la madera de San Antonio, su pueblo natal, y que lo vistieran con el poncho indio. Quiso ser enterrado al pie de la imbabura, que lo vio nacer, en la casa de Pucahuayco, en la que se albergaba uno de sus más caros sueños. La formación de las misioneras indígenas.